Y hasta aquí una vez más el nuevo debate sin debate de la educación, el déjà vu más persistente de nuestra democracia. Repasemos. La LOECE 1980, la LODE 1965, la LOFSE 90, la LOFSE 2002, la LOE 2006, la LOFSE 2013. Cada una de estas leyes nacía siempre para eliminar los excesos ideológicos de su rival y era acusada por su rival de excesos ideológicos. Naciera cada una de ellas para morir y para morir antes de cumplir los siete años. Es imposible, por tanto, sentir una fatiga infinita ante este nuevo camino que ahora se inicia y que la experiencia nos dice que termina en un callejón sin salida. No porque así tenga que ser inexorablemente, sino porque eso termina ocurriendo siempre como consecuencia del endurecimiento de las posturas partidistas. Esto es lo que ha venido ocurriendo siempre. Los obstáculos son siempre los mismos, además. Se conocen muy bien. Ha habido tiempo de sobra para haber podido desmenuzarlos, para haber podido destriparlos bien, para ver dónde poder colocar las posiciones de compromiso, que debe haberlas, los puntos de encuentro, que sin duda debe haberlos. Pero, sin embargo, nunca se encuentran. Los problemas no pueden ser técnicos, han de ser de voluntad política. No somos el único país en el que hay creyentes agnósticos y ateos, ni izquierdas ni derechas, ni el único país que alberga pueblos con distintas lenguas. Pero el problema, como digo, es político. Se ve muy claro cuando el ministro Ángel Gabilondo logró todos los consensos y en el último metro, finalmente, no logró el acuerdo general que todos parecían haber alcanzado antes. En este momento, el herredo mayor está en Cataluña con lo del castellano y su pérdida de condición de lengua vehicular. Este, durante más de veintitantos años, fue un problema de menor cuantía. Parecía digerido o digerible. No presentaba graves contratiempos, alguno de cuando en cuando, no demasiados, cuando el nacionalismo, pues no inspiraba un recelo mayor. A partir del año 2014, cuando el independentismo, con su hoja de ruta que pisa todos los aceleradores, pues apareció como una amenaza, como la amenaza de que se iba directamente a eliminar el castellano. Esa sospecha alimentó la enorme desconfianza que ha convertido este tema en un tema vidriosísimo, cuyo abordaje solo puede acometerse desde el punto de vista con mucha calma y con mucho tiempo. Este es, luego, el tema menos indicado para formar parte del toma y data de una negociación presupuestaria. Aquí ya la nueva ley, nacida para morir, como sus hermanas, antes de cumplir los siete años. No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido. Lo que hacemos es hablar claro. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido.